Hoy en Yo Claudio La prensa tiene un rol fundamental dentro de la sociedad y no se puede convertir en la caja de resonancia de aquellos que pretenden apagar el fuego con gasolina Hoy día ya nadie espera un pronunciamiento en los partidos porque siempre llegan tarde, muy tarde porque son colectivistas, asambleísmos, el actita, la firma del acta y tontería inmedia Cuando la prensa inmediatamente de un suceso sale a dar una opinión o busca a los expertos en el tema para que den la suya nadie espera los partidos El papel de la prensa en el marco de la vacancia presidencial Inventan cosas Pareciera que estuviéramos volviendo a los años 90, una época del fujimorismo La prensa siempre habla y habla y habla y habla, critica Bueno, es su labor, ¿no? Todos los días el mismo tema, el periodismo ya no hay ética, la realidad La prensa siempre está sesgada La prensa puede tener su corazoncito, está muy bien pero no pueden perder la objetividad Yo, Claudio, la verdad por delante La prensa tiene un rol fundamental dentro de la sociedad y no se puede convertir en la caja de resonancia de aquellos que pretenden apagar el fuego con gasolina Líderes de opinión como Rosa María Palacios o Mónica Delta ostentan de ser dueñas de la verdad Sin embargo, tienen el rabo de paja porque han estado implicados en escándalos políticos en años anteriores La primera fue la asesora del excandidato fujimorista Juan Carlos Hurtado Miller y del premier fujimorista Alberto Pandolfi Por otro lado, Delta fue la consentida y confidente del expresidente Alan García Al igual que muchos políticos, caminan airosos por los pasillos del Congreso cuando muchos de ellos han sido transfugas y ahora pretenden ser los voceros de la democracia Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amigos y amigas Gracias por estar en la sintonía Hoy vamos a hablar acerca del papel de la prensa y la casta política Definitivamente tenemos mucho que decir y un muy buen programa con un muy buen invitado La prensa dentro de un país es considerada el cuarto poder como todos ustedes saben por la influencia que tiene en la sociedad y por la función informativa y educativa y reflexiva Se supone, ¿no? Un periodista con dos dedos de frente realmente fiscaliza de cerca que los líderes del gobierno o los que están gobernando el país tomen las riendas de su mandato con firmeza y honestidad Bueno, eso es lo que se intenta Investigan, vigilan cualquier acto de corrupción que estos cometen Pero, ¿qué sucede cuando estos hombres de prensa están o estuvieron coludidos con los corruptos que hoy señalan y denuncian? No es un acto de doble moral o comúnmente llamado en el lenguaje coloquial bueno, tiene rabo de paja, ¿se acuerdan? Esto es muy triste, ¿no? Muchos líderes de opinión que hoy forman parte ¿verdad? del colectivo antifujimorista en años anteriores, hay que hacerles recordar fueron asesores o amigos íntimos de estos fujimoristas por los que hoy marchan y mueven multitudes La clase política no se queda atrás No falta congresista que salga hoy en los medios a denunciar a PPK por traidor a la patria Pero ellos mismos han olvidado muchos de ellos que se han pasado de un partido a otro Es una doble moral simplemente por obtener una curul o mayor peso en el Congreso Y ahora, todos abandonan a PPK ¿Se cumplirá la frase solo las ratas saltan cuando el barco se hunde? Todos renuncian indignados por el indulto concedido a Fujimori La pregunta es ¿Lo están usando de excusa para salir por la puerta grande como adalíes de la democracia? ¿Acaso pensaban renunciar desde antes por un liderazgo en el que dejaron de creer ya hace tiempo? Son preguntas que tenemos que hacerles Señores periodistas y políticos Dejémonos de tanto show y de estar preocupándonos entre comillas por la situación del país Dejémonos de posar para la foto y pongámonos realmente a chambear manos a la obra que realmente el Perú lo necesita con objetividad con principios y con valores Necesitamos un Perú estable y la prensa como los políticos tienen un rol fundamental en esto Arrancamos con el programa Gracias por estar en la sintonía Esta semana en La Pipa Marchas manejadas por la izquierda Señores manifestantes ¿Dónde está toda esa energía para exigir la extradición de Toledo? En la política de Claudio Sola ¿Presión o conspiración en el Congreso? El papel que jugó el fujimorismo para intentar bacar al presidente Analice con nosotros la marcha contra el indulto a Fujimori En el punto de vista de Antero Flores Araos Protección sin inconstitucionalidades Conozca sobre la seguridad y transporte vial de mercancías En la editorial de Dante Ramos Reflexiones sobre la cartilla de engatusamiento político En las editoriales de Carla Quesada y Catiusca Torres Aivan Analice con nosotros el indulto al expresidente Alberto Fujimori Nos preguntamos ¿Se debilita el poder de Keiko Fujimori? Matrimonio Cuando se quiere ser fiel se viven experiencias de valor Por Pedro Pablo Lavalle En las novedades de Juan Carlos Schelke Burga es limpiado por la justicia gringa El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol fue declarado no culpable de asociación ilícita en FIFA Gain En la teología de Jorge Barreto Lo invitamos a reflexionar sobre el error de los gobernantes Parándula En la página de Bettina Oneto Nos confiesa su deseo por año nuevo Ríase un poco con las amenidades Moda En el sali de Dunia y Valles El triunfo de los palazos La prenda ideal para esta temporada Deportes En las anécdotas de Diego Blas El cungagüero No conocía a Messi Nutrición en casa Aprenda cómo conservar los alimentos También en esta edición Recorta y llévate un bono de 1500 dólares Para que tú también seas dueño de La Nueva Lima Basta de mentiras y medias verdades Y tú también la pepa El semanario que todos los peruanos prefieren Reclámalo en tu kiosco favorito A solo el sol Ok amigos Vamos hoy día a hablar Como lo hemos estado mencionando Acerca de la clase política Y el papel de la prensa Que es muy importante Hoy vemos Lamentablemente Que nuestra política Hace ya muchos años No solamente Los políticos acomodándose A diferentes Digamos Partidos políticos Y cuando la cosa tiembla Salen como tránsugas Y entonces Es un chocolateo Y hoy día Están con uno Después están con otro Y lamentablemente Esto es muy malo Y lo mismo ocurre Con la prensa Pierden una objetividad terrible Porque obviamente Hay Elementos de prensa Que se prestan Para ciertos candidatos Para ciertos grupos Y el que Esto pasa en todo el país En las grandes ligas Y en las ligas pequeñas El candidato Que pone más plata Entonces El canal O el medio de comunicación Se acomoda A ese candidato Y eso es lo que vamos a hablar Hoy día Con Antero Flores Araos Que está con nosotros Una vez más Un gustazo tenerlo Y lo vamos a recibir Con un fuerte aplauso Adelante Don Antero Gracias por estar aquí Una vez más ¿Cómo te ha ido Claudio? Bendiciones Adelante Por favor Una cosa es adelante Y otra no empujen Ah ya Ok ¿Qué tal las navidades? Muy bien Muy bien Políticamente hablando ¿Cómo lo vio? Mientras los nietos Abrían los regalos en casa Las noticias por otro lado ¿Cómo la vio? Te soy franco Hicimos un oasis Para que la política No perturbara Lo familiar El espíritu navideño Etcétera Que era un espíritu De confraternidad De amistad Por más que le picara la boca A alguno de los parientes A preguntarle Ah pero ¿qué hacemos? Ninguno Ninguno Porque el espíritu de navidad Es otra cosa Claro Y Siempre lo hemos llevado Como te digo Muy familiarmente Y van A mi casa normalmente Antes era la casa de mi mamá O la casa de mi suegra Ahora es en mi casa En que van Hermanos Sobrinos Además de la cosa directa Claro Hijas Hijos políticos Y nietos Ahora Esto no pasó Con Con muchos Antifugimoristas Que llenaron la plaza San Martín ¿No? Y que siguen haciéndolo Con marchas Y contramarchas Y lo seguirán haciendo Creo Hasta que Traigan Para ellos Justicia Por este Indulto a Fujimori Hablando Del espíritu navidad La mayoría del Perú Somos cristianos Así es Católicos Adventistas Luteranos Anglicanos Evangélicos Santos de los últimos días Mormones Y todos Creemos en Cristo Y todos creemos en la doctrina cristiana Que se sustenta en qué En el perdón En el perdón Que es para remisión de los pecados Entre comillas Y lógicamente para A través del perdón Ganar la vida eterna Eso es lo que nos han enseñado Desde preparatoria Ante nuestros padres Y es lo que tenemos en común Todas las iglesias cristianas Base fundamental Para arreglar cualquier conflicto Así es Entonces Si eso es así Me parecería hasta fariseo Papear hostias Darse golpes en el pecho Decir Ay que maravilla Viene el Papa Inscribirse para La gran misa del Papa Y no solamente católicos Sino muchos cristianos Porque Realmente es una persona Muy representativa En el mundo Y sin embargo No tienen un poco De conmiseración Ante una persona Tan mayor Que está enferma Que tiene un cáncer Que ya tiene 12 años Encarcelado Yo francamente No lo entiendo Posiblemente Ellos no son católicos Pues Son ateos Son gente No Yo creo que Izquierdoza Socialistona Yo creo que lo son Pero Que tienen un doble estanda Al ateísmo Y no se dan cuenta Realmente De que Si somos cristianos Tenemos que tener Ese sustento Del perdón Claro Pero vamos a analizar eso Porque la mayoría De los que salen En estos momentos A la calle Son rojos Y los rojos Son antifamilia Antivida Pro aborto Están todo el tiempo Promoviendo los antivalores Hay de todo Claudio Pero digo El meollo Pues El meollo Que convoca El meollo si Pero Tienes mucha gente Que yo creo Que están Más que nada Que te puedo decir Confundidas Y no entienden bien Los sustentos Del cristianismo Y por otro lado Tienen estas actitudes En contra de un perdón Que puede Serle cercano Lejano Pero es el sustento De lo que De nuestras creencias religiosas Ahora Tú como cristiano Y como jurista Ahí voy El perdón es una cosa Dicen Ahí en las redes Pero el perdón No quita que tenga que Cumplir sus condenas ¿Qué le contestas A todas estas personas? Que no sería perdón Pues Casualmente Hay perdón Porque le estás reduciendo En el fondo La condena Le estás diciendo Hasta acá Lo que te fue 25 Ahora solo son 12 Y de acá Ya redimiste Y acá termina Tu invalidación En fin Todo lo que Significaba Una condena privativa De libertad Ok Tú estás De alguna manera Invocando A los que son cristianos Que pueden ser convocados A esas marchas A que reflexionen Ahora Podemos pedir Por lo menos Ok Vamos a imaginar Que sí Que hay gente Que te va a escuchar Hablemos De la clase política Y del papel De la prensa Que ellos Si son gente Que está ahí Bien Todo el mundo Los conoce Van a la misa Van al Tedeu Que se yo Son católicos ¿No? Hablan de la navidad En sus programas De televisión Pero tienen esta Esta doble moral Están también Siendo antifujimoristas En las pantallas De televisión Mira Y en sus reacciones En el congreso Pues se están pasando A otros partidos Choteando a PPK Cada uno Tiene sus opciones Y hay que en eso Yo soy muy respetuoso Puedo discrepar Pero soy respetuoso En las opciones políticas Lo que sí creo Es que En este juego En que se está Primero La Inhabilitación Del presidente Vía una vacancia Luego Lo del indulto De Fujimori Los Los ánimos Están muy caldeados Y yo creo Que la prensa Tiene una obligación También De docencia Como dice La constitución Y parte De esa docencia Es poner Paños fríos La prensa No nos olvidemos Como dice Giovanni Sartori Ha reemplazado A los partidos políticos Hoy día Ya nadie Espera un pronunciamiento De los partidos Porque siempre Llegan tarde Muy tarde Porque son Colectivistas Asambleísmo El actita La firma Del acta Y tontería y media Cuando la prensa Inmediatamente De un suceso Sale a dar Una opinión O busca A los expertos En el tema Para que den La suya Nadie Espera a los partidos Mientras los partidos Tienen montones De regulaciones La prensa No las tiene Mientras los partidos Tienen una serie De requisitos La prensa No la tiene Mientras los partidos Tienen Un montón De Que te puedo decir De condicionamientos La prensa Es absolutamente Libre E incluso Si alguien Se mete Con la prensa O trata De silenciarla Eso es delito Tiene una protección Enorme Y la prensa Genera Una opinión Muchísimo Más importante Y con rapidez Que los partidos O sea Sea verdad O sea mentira Igual Genera opinión Cierta o no cierta Pero genera Entonces Si esto es así Tiene que tener Una responsabilidad Y la responsabilidad Creo que es La ética La moral Una cosa Es informar Y otra cosa Es llevar De la nariz A la gente ¿Tú tienes El deber De informar? Sí Porque es un deber Por un lado De la prensa Pero correlativamente Es un derecho Del informado Mi derecho A recibir información Tu obligación De dármela Pero tiene que ser En forma objetiva Sin generar Conflictividad social Pero tú En los años De político Has visto Definitivamente Aparte del sesgo Que cada periodista Ideológicamente Puede tener Que está en su derecho Que está en su derecho Pero sí muchas veces Se ve como que Bueno El tal Tal Candidato Ha puesto más plata En mi canal Entonces yo voy a Avalarlo más Inclusive hay arreglos Bajo la mesa ¿No? No sé si son Y vemos que los Que los Que los Periodistas se acomodan Mira hay cosas Que son legítimas Cada uno Tiene su corazoncito Y tiene sus ideas Pero lo que no puedes perder Es la objetividad Y tienes que buscar También la paz social No Gracias por ver el video